Suscríbete a Historias de Infidelidad para no perderte nuevas historias. Seguir o confiar. Esa es la cuestión de la historia de hoy. Disfruta del espectáculo. La Navidad, como siempre, resultó ser una pesadilla. Al día siguiente, me desperté y fui al baño mientras Ted seguía roncando. Nuestra pelea de ayer fue incluso peor de lo habitual, Ted gritó y me maldijo delante de nuestros padres. Sabía que era malo cuando lo hice, pero hay momentos en los que tienes que correr riesgos por el bien de tus seres queridos. Espero que Ted no descubra lo que hice hasta después de Navidad, o tal vez me perdone cuando lo hice. Él entiende por qué lo hice. Los padres de Ted llegaron para pasar la Navidad con nosotros justo después del almuerzo. Mis padres llegaron poco después que ellos. Ted todavía dormía cuando llegaron. Les expliqué a ambos padres que Ted estaba cansado después de trabajar todo el día en Nochebuena. Desafortunadamente, el padre de Ted lo había conocido el día anterior y me miró de manera extraña, pero no dijo nada. Después me contó que vio a su hijo salir de un bar ya borracho al mediodía de Nochebuena. Ted pronto se despertó, todavía borracho y enojado. Para su horror, pasó junto a nuestros padres con un saludo apenas perceptible y se dirigió directamente a la lata de café donde guardábamos nuestros ahorros. Cuando se dio cuenta de que la mayor parte del dinero que ambos habíamos ahorrado se había acabado, se enfureció. Eres estúpido. Dijo sarcásticamente. ¿Dónde está mi dinero, Ted? Lo siento, dije. Sabías que nuestros padres vendrían en Navidad. Necesitaba comprar un pavo y algo de comida para la cena de Navidad. No, no necesitabas eso, dijo. Podrían haber comido lo que ya había aquí. Y no gastaste todo ese dinero en comida. Eres estúpido, pero no tan estúpido. Devuélveme el resto. Le compré un juguete a Bobby, Ted. Querías que tu único hijo tuviera algo para Navidad, ¿no? Sus abuelos le comprarán algo, le dije. ¿Dónde está mi dinero, Ted, el de mando? Era nuestro dinero, dije. La mayor parte fue dinero que me dieron mis padres para Navidad. Parte también fueron mis propinas del trabajo. Entonces, ¿qué diablos estás tratando de decir? Preguntó. En ese momento, nuestras dos familias, que intentaban mantenerse alejadas, entraron a la habitación. Ted, era nuestro dinero, no solo el tuyo, dije en voz muy baja. Antes de que pudiera reaccionar, todo se volvió negro por un segundo. Sucedió tan rápido. El padre de Ted entró corriendo a la habitación y lo agarró. Mi padre se interpuso entre Ted y yo. Ted empujó a su padre como un perro se sacude el agua. Nuestros dos padres eran hombres de estatura normal, Ted era bastante grande y muy fuerte. Yo soy el hombre aquí, él gritó. Eso significa que puedo decidir cómo se gasta nuestro dinero. No tienes derecho a tocar nuestro dinero sin mi permiso. ¿Cómo diablo se supone que voy a comprar cerveza ahora? Apenas hay suficiente para un paquete de seis. Dicho esto, se dio vuelta y salió de la habitación. Ted, maldita sea, vuelve aquí, gritó su padre. No puedes tratar así a tu esposa. ¿Sabes qué, papá? Él dijo. Debería haber sabido que estarías de su lado. ¿Ni siquiera trataste de escuchar lo que ella hizo? Simplemente te pusiste de su lado, sin importar qué. Me voy. Ya terminé con esto. Ted agarró su chaqueta y salió de la casa. Mi mamá y la mamá de Ted me ayudaron a levantarme. Mamá trajo hielo para ponerme en la cara, la hinchazón ya empezaba a aparecer. La mamá de Ted revisó el pavó, lo vertió encima y luego se volvió hacia nosotros, la expresión de su rostro hablaba de su preocupación. No te preocupes, le dije. En realidad no es su culpa. Trabajó muchas horas extra. A menudo, simplemente está tan cansado que lo irrita. Todos me miraron como si hubiera perdido la cabeza. Sabes, dije, realmente no debería haber sido así. Ted ya debería haber estado jugando fútbol profesional. Pero mejoraremos. Solo tenemos que mantenernos unidos y seguir intentándolo. Escucha, cariño, dijo mi suegro. Sé que amas a mi hijo, Dios sabe por qué. No puedo entenderlo. Pero no tienes que poner excusas para él y tampoco tienes que aguantar sus tonterías. Si alguna vez te lastima de nuevo, llama a la policía y ven a vernos. Pero en realidad, esto del fútbol era solo un sueño que tenías en la escuela, dijo el padre de Ted. Ted era un gran jugador en el equipo de la escuela, pero apenas era promedio en el nivel universitario. Por lo tanto, nunca tuvo la oportunidad de llegar a ser profesional. Obtuvo una beca parcial para la universidad. Cariño, ¿recuerdas cómo se pagaban sus gastos? Asentí. Lo recordaba muy bien, continuó. Renunciaste a tu oportunidad de ir a la universidad y aceptaste un trabajo como camarera para mantenerlo. La mayoría de los muchachos se habrían desmoronado en el campo de fútbol o en el aula. Pero Ted reprobó casi todas sus clases y aún así lo expulsaron. El equipo. Ted nunca ha intentado trabajar en algo en su vida. Todavía tiene esa mentalidad de secundaria. Todavía piensa que porque es un chico grande y guapo, la vida le debe algo, volvió a sacudir la cabeza y me miró. Soy su padre. Conozco a este tipo desde que nació. Te mereces algo mejor. Mi nieto merece algo mejor. Solo dale algo de tiempo, le dije. Eso es lo que tengo miedo, dijo. Convencí a mis papás para que se sentaran y miraran televisión. Vieron como mi hijo jugaba en el suelo con su auto nuevo. Bobby, ¿qué auto es este? Preguntó mi padre. Mustang, papá. Bobby dijo emocionado. Broome. Te refieres al Mustang, dijo el padre de Ted. Eso es lo que dije, papá, respondió Bobby. ¿Enlodado? Preguntó el padre de Ted. El padre de Ted se acercó a mí nuevamente, Bonnie, que más recibió para Navidad. No suelta ese auto. ¿No le gustan sus otras cosas? Miré hacia abajo, las lágrimas corrían por mis mejillas. Dejé el cuchillo que estaba usando para pelar las patatas y me di la vuelta. La mamá de Ted se acercó y me abrazó. Esteve, ella estaba bien. ¿Por qué siempre tienes que hacer un gran escándalo, maldita Cindy? Él dijo. Acabo de hacerle una pregunta. Es mi maldito nieto. Debería intentar averiguar sobre él. A mí también me importa. Lo siento, Bonnie. No quise decir nada con eso, dijo la mamá de Ted. Abe salió de la cocina y, mientras caminaba por la sala de estar, vi que le hacía un gesto a mi padre. Unos minutos más tarde, escuché, volveremos, seguido por el sonido de la puerta principal cerrándose. Ted salió de la casa y se subió a su onda de 20 años. Condujo por la calle y giró a la izquierda. Cuando llegó a la esquina, condujo una cuadra y giró nuevamente a la izquierda. Estacionó en el estacionamiento del centro comercial a la vuelta de la esquina de su casa y caminó hasta la mitad de la calle. Rápidamente atravesó corriendo el patio de una casa vacía en el centro de la manzana. Saltó la cerca en el patio trasero de esta casa hacia el patio de la casa detrás de ella. Sacó su celular barato y marcó un número. ¿Dónde demonios estás? Preguntó una voz femenina al otro lado de la línea. Estoy en tu patio trasero, cariño, dijo. Abre la puerta y déjame entrar. Ted esperó nervioso en el porche trasero. Tenía que tener mucho cuidado porque sus padres estaban en su casa y nunca se sabe lo que harán los viejos. La casa que visitó estaba justo en frente de la suya. Después de unos momentos que parecieron horas, la puerta se abrió y Ted entró corriendo. Maldita sea, hace frío ahí fuera, dijo. Pero aquí hace calor, cariño, dijo la mujer. Ted conocía a Francine desde lo que parecía la mayor parte de su vida. Cuando eran niños, él y Bonnie eran inseparables. Si has visto uno de ellos, has visto el otro. Incluso acompañó a algunas de las citas de Ted y Bonnie, pero Ted nunca le prestó atención. No era tan atractiva como Bonnie. Años más tarde, después de que Ted y Bonnie se casaran y sentaran cabeza, Ted y Francine empezaron a fijarse en el otro. Era incómodo porque Francine seguía siendo la mejor amiga de su esposa. Después del segundo divorcio de Francine, la atracción entre Ted y Francine se volvió intensa, pero Bonnie no sabía nada al respecto. Francine medía alrededor de cinco, dos, de altura, tenía un poco de sobrepeso y estaba ganando peso. Llevaba el pelo cortado al estilo paje. Llevaba un vestido largo. En una mano sostenía una caja de regalo. Te di dos regalos, dijo. ¿Cuál quieres abrir primero? Solo veo una caja, exclamó Ted. Francine se desabrochó la bata y la dejó caer al suelo. Debajo de la bata, ella estaba sin ropa excepto por un lazo. Aquí está la segunda caja, dijo. Sé lo que contiene, dijo. ¿Es esto algo que puedo comer? ¿Qué hay en el segundo? Francine le entregó la caja a Ted. Él arrancó el envoltorio y abrió la caja. Dentro había una botella de Jack Daniels. Ah, algo que pueda beber, dijo. Combinan maravillosamente. Abrió el whisky y tomó un sorbo directamente de la botella. Con la otra mano, agarró bruscamente a Francine y la atrajó hacia él. La empujó hacia el sofá. Cariño, esto es exactamente lo que necesito, dijo. No creerías cuántas tonterías tuve que soportar esta mañana. Tu amiga salió de su casa, dijo. Tenía que recordarle esto. ¿Qué quieres decir, Ted? Preguntó Francine. No la lastimé. No la lastimé, pero tuve que darle un poco de nalgadas, dijo. Francine hizo todo lo posible por mantener su rostro neutral. Estaba horrorizada de que hubiera golpeado a una mujer y emocionada al mismo tiempo. También pensó que Bonnie se lo merecía. Francine ha estado celosa de Bonnie desde sus días escolares, no porque Bonnie alguna vez le haya hecho algo malo, sino por la forma en que Bonnie era. Primero que nada, Bonnie era hermosa. No solo la belleza promedio de una animadora. Bonnie era condenadamente hermosa. Francine salía con el pelo y el maquillaje arreglados y gastaba un montón del dinero de sus padres en ropa para la fiesta. Bonnie aparecía sin maquillaje, con jeans y una camiseta vieja, con el cabello recogido en una cola de caballo, y los chicos inmediatamente se agolpaban alrededor de Bonnie tan pronto como ella aparecía. Esto no debería haber sucedido. Se suponía que los hombres en la universidad no debían actuar así. Francine hizo todo lo que pudo para llamar la atención de los niños. Ella era el tipo de mujer que autópticamente asumía que si salías con ella, tendrías intimidad. Bonnie, por otro lado, todavía era virgen, incluso a los 22 años. Esperó para casarse con Ted hasta que él se graduó de la universidad y se convirtió en jugador de fútbol profesional. Bonnie no ha salido con nadie más que con Ted. Cuando otros chicos la invitaban a salir o simplemente a bailar, ella sonreía y cortésmente rechazaba, diciendo que no. Bonnie nunca iba a una fiesta sin Ted. Ted, por otro lado, iba a todas las fiestas que podía encontrar. Cuando la gente le preguntaba qué pasaba en las fiestas y cómo podía hacerle esto a una chica linda como Bonnie, él simplemente se reía y les decía que uno de ellos necesitaba saber qué hacer en su noche de bodas. Después de la boda de Bonnie y Ted, ella quedó embarazada cuatro meses después. Seis meses después de la boda, Ted comenzó a engañarla. Después de vivir en un par de apartamentos baratos, recibieron ayuda de ambas familias e hicieron el pago inicial de una casa. Fue pura coincidencia que Francine y su entonces marido vivieran justo al otro lado de la calle. Dos días después de que el marido de Francine la abandonara, Ted se mudó con ella. Francine no estaba trabajando, ella no necesitaba hacerlo. Tenía dinero de su divorcio. Ella siempre estaba buscando el marido número tres, pero él tenía que ser más rico que el marido número dos. Ted era únicamente para el placer de Francine. Ella lo disfrutaba por su apariencia, fuerza y temperamento explosivo. Le gustaba jugar con alguien a quien le gustaba golpear a la gente tanto como hablar con ellos. Era sorprendente para ella pensar que este gigante de hombre podía ser controlado simplemente ofreciéndole algo que no le costaba nada y que amaba tanto como él. Lo último y más satisfactorio de una noche con Ted para Francine fue que le estaba quitando algo a Bonnie. En su mente, esto era una venganza por todos los hombres que ni siquiera le dieron una oportunidad porque estaban locos por el hermoso rostro de Bonnie. Unos minutos más tarde, Ted colocó bruscamente la botella sobre la mesa junto al sofá de Francine. Se levantó y se bajó los pantalones. Luego tuvieron una intimidad dura y sucia. A Ted le encantaban las noches duras y sucias tanto como a Francine. A ambos les encantaba probar diferentes formas de pasar la noche y diferentes lugares, no solo en su casa sino también en los alrededores. Uno de sus lugares favoritos para la intimidad casi les cuesta varias veces. A Francine le encantaba cuando Ted la tenía en el parque. Hicieron esto varias veces en lugares que iban desde bancos de parques hasta una fuente en el centro del parque. Incluso pasaron una noche en el tobogán de la zona infantil. La segunda vez que intentaron hacer esto en la fuente, fueron interrumpidos por el sonido de las puertas de los autos cerrándose. Cuando miraron hacia arriba, vieron a un par de policías con linternas caminando por el parque buscando algo. Rápidamente tomaron su ropa y subieron al auto de Ted. Cuando los agentes llegaron al aparcamiento, ya estaban dentro del coche. Se escondieron en el coche mientras la policía peinaba los arbustos y todo lo que los rodeaba. Por suerte, nunca miraron ninguno de los coches que había en el aparcamiento, de cualquier modo, estaba lleno de parejas abrazándose. Ted y Francine armonizarían perfectamente. Abu escuchó que alguien llamaba a su puerta. Ambos se detuvieron. Ted estaba tontamente a punto de gritar algo. Francine Stou lo detuvo tapándose la boca con una mano. Ella se separó con cuidado de él y fue hacia la ventana. —¡Oh, mierda! —dijo. —¿Es tu esposa? —¡Maldita sea! ¿Qué quiere? —Ted preguntó enojado. —Ella no quiere que me divierta. —Lschach —dijo Francine. —Ella te escuchará. Francine se puso la bata. Aunque apenas tenía 30 años, su estilo de vida y el tiempo empezaron a pasarle factura. Su quinto lugar era un poco más ancho de lo que quería y había una franja de grasa alrededor de su cintura. Caminó hacia la puerta y la abrió. Ella sonrió alegremente mientras miraba a Bonnie. —Hola, Bonnie. —Feliz Navidad —dijo alegremente. Bonnie arrugó la nariz y los labios mientras el olor a intimidad flotaba desde la casa. —Francine, Dios mío —dijo. —¿Estás en eso otra vez? —No puedo creer que estés haciendo esto tan temprano en Navidad. Necesitamos encontrarte otro marido. —No todos tienen tanta suerte como tú, querida —dijo Francine, haciendo todo lo posible por ocultarla. —Sonrisa. —Bueno, no quería que mi mejor amigo estuviera solo en Navidad —dijo Bonnie. —Así que vine a invitarte a cenar con nosotros. —Oh, eso suena divino, cariño —dijo Francine. —Vete a casa. Me daré una ducha y correré de inmediato, ¿de acuerdo? Bonnie asintió y estaba a punto de decir algo cuando Francine cerró la puerta. Cuando Francine regresó a su sala de estar, odiaba a Bonnie aún más. Solo quedaba una semana para el comienzo del nuevo año. Quería arruinar aún más la vida de Bonnie. La golpeó como un rayo. En el camino, se le ocurrió un plan que resolvería tres casos a la vez. Puede que fuera un poco difícil lograrlo, pero estaba segura de poder hacerlo. Humillaría a Bonnie y le impediría actuar como si no apesta. También arruinaría su matrimonio. Como beneficio adicional, si funcionaba, Francine tendría mucho más acceso a Ted. Bueno, al menos hasta que ella se canse de él o encuentre otro marido adecuado. Francine sabía que Ted simplemente no tenía madera de marido. Ted nunca sería más que una simple intimidad con ella. Con la edad perdió incluso este talento. No podía imaginarse saliendo en público con él. Tampoco podía imaginarse intentando formar una relación significativa con él. Él era tonto y tenía toda la clase de un idiota manchado. Ella simplemente disfrutará lo que él tiene para ofrecer hasta que ya no lo quiera. ¿Vas a dejarme aquí? Estaba perplejo. No, Ted, dijo. ¿Irás a casa mientras me ducho? De esa manera, no parecerá sospechoso si llegamos más o menos a la misma hora. Incluso Bonnie podría pensar en ello. Diablos, no, Ted, dijo. No voy a volver allí que ella, mis padres y sus padres me ataquen porque la abofeté. Ella se lo merecía, todos. No tengo dinero para ir al bar, se quejó Ted. Francine cruzó la habitación y sacó varios billetes de su cartera. Aquí, dijo. Solo asegúrate de que valga la pena cuando regreses. Excepto por el hecho de que Ted no volvió a casa, o quizás a pesar de ello, la cena de Navidad resultó estupenda con la ayuda de mi madre y mi suegra. Los papás regresaron una hora después de que se fueron, trajeron saco tras saco a la casa. Santa me dijo que te dijera que lamenta llegar tarde, Bobby, dijo mi papá, pero aquí está el resto de tus regalos. Habían pasado tantos años desde que alguien había hecho algo por mí en Navidad o en cualquier otra ocasión que no sabía qué decir. Gracias, papás, dije. Abraham, dijo. Lo último que había en el sobre eran cinco billetes nuevos de 100 dólares. ¿Sabes cuántos billetes puedo pagar con esto? Yo pregunté. El suegro negó con la cabeza. Ninguna, dijo. Sin facturas, Bonnie. El dinero es tu fondo de emergencia en caso de que alguna vez necesites algo urgente o para una ocasión o problema especial. Abracé a ambos papás y les dije cuánto los amaba. Después de cenar, los padres de Ted llevaron a Bobby a pasar unos días con él. Me alegré porque eso le dio a Ted tiempo para calmarse. Cuando Francine y yo hablamos después de que se fueron, ella me recordó algo que había olvidado. Solo faltaban unos días para nuestro décimo aniversario de la escuela secundaria. La reunión de la escuela secundaria debía tener lugar en la víspera de Año Nuevo en una escuela secundaria en el centro de la ciudad. Solo tienes que ir, dijo Francine. Será genial ver a todos esos chicos que no hemos visto en los últimos diez años. Maldita sea, Bonnie, la escuela fue la mejor época de nuestras vidas. Cuando estábamos en la escuela, gobernamos el mundo, o al menos éramos parte de él. Has sido reina del baile de bienvenida, animadora principal y reina del baile de graduación. Ganamos la triple corona en nuestro último año. Dudo que la vida de alguien haya resultado como pensaban. ¿Por qué nos reuniríamos con un grupo de personas con las que ya no hablamos solo para que se rieran de cómo resultaron nuestras vidas y dijeran que son mejores? ¿Qué nosotros? Porque, cariño, es una señal, dijo. Tu padre te dio todo lo que necesitabas para lucir bella para cualquier cosa. Está claro que Ted no te llevará a ningún lugar donde necesites un salón de belleza o un spa. No importa qué bonitos vestidos o zapatos compres, puedes usarlos más de una vez. Pero ahora tienes una razón para comprarlos. Además, nosotros dos vestidos y luciendo hermosos, ninguno de estos idiotas sabrá lo que hacemos o dónde vivimos. Por una noche, podemos pensar en cualquier cosa, lo que queramos sobre nuestras vidas. Podemos ser lo que sea. Queremos. Está bien, iré si Ted lo permite, le dije. Cuando Ted finalmente regresó a casa esa noche, ya era muy tarde. Parecía cansado y todavía había alcohol en su aliento, pero no estaba borracho. Lo estaba esperando y él me miró con una mirada incomprensible. Probablemente aquí no quede nada para comer, ¿eh?, preguntó. Por supuesto, querida, le dije. Me aseguré de dejarte un poco de todo. Empecé a prepararle un plato. Cuando coloqué el plato y el vaso de jugo frente a él, me miró a la cara, viendo el moretón, miró al suelo pero no dijo nada y comenzó a comer. Tomé un sorbo de jugo. ¿Qué clase de mierda es esto? Es jugo de manzana, dije. Es realmente bueno. Parezco un maldito niño, dijo burlonamente. Tráeme una cerveza. No tenemos cerveza, Ted, dije, dándome cuenta tan pronto como dije esto que se enojaría. Nunca se me ocurrió que podría reaccionar de esta manera. Ted explotó. Arrojó platos de comida. Través de la habitación. Compraste toda esta comida de mierda y no compraste ni una sola botella de cerveza. Gastaste todo mi dinero en una cena elegante para ti y tus amigos y nunca pensaste en tu maldito marido. Se puso de pie, lleno de ira. Me alejé de él. Ted, lo siento, dije. No teníamos dinero para ello. Solo compré un pavo pequeño, una lata de salsa de arándanos y un auto para Bobby. Eso es sobre todo lo que teníamos. ¿De dónde vino entonces toda esta basura? Gritó. Nuestros padres, dije. Nuestros papás fueron de compras juntos y compraron más comida y algunos juguetes más para Bobby. Me alejé de él tanto como pude. Él me miró con tristeza. Entonces, ¿compraron toda esta basura y no les dijiste que compraran cerveza? Preguntó. No les dije que comprar, Ted, respondí. Simplemente se levantaron y fueron de compras. No sabía qué iban a hacer hasta que regresaron, pero compraron un montón de cosas. Para tu hijo, ¿no? Él se rió. Ted, él también es tu hijo, le dije. Nunca me dejas olvidarlo. Un maldito error y tendré que sufrir por el resto de mi vida. Te dije que le comprarían mucha basura al niño, ¿no? Sí, Ted, dije. Tenías razón. Yo siempre tengo razón, dijo. Me estremecí y él me miró con extrañeza. ¿Qué demonios te pasa? Preguntó. Actúas como si me tuvieras miedo. Lo siento, Ted, dije. Pensé que me ibas a pegar. Me abofeteó tan fuerte que escuché un zumbido en mis oídos. Mientes. Gritó. Nunca te he golpeado en mi vida. ¿Por qué estás siempre en mi contra? Me levanté y corrí al dormitorio, cerrando la puerta. La puerta se cerró de golpe en su cara. Empezó a tocar la puerta. Miré a mi alrededor buscando algo que bloqueara la puerta y un teléfono. Ted golpeó la puerta y escuché que la madera comenzaba a crujir. Ted, lo siento. Grité a través de la puerta. Lo siento. Grité de nuevo. Al diablo, dijo en voz baja. Lo escuché abrir la puerta que daba a la calle, pero nunca se cerró. Unos momentos después regresó. Escuché la televisión en la sala y nada más. Más tarde, miré hacia la sala de estar y vi a Ted hundido en su silla frente al televisor, bebiendo de una enorme botella de alcohol mientras miraba la televisión. Empecé a tratar de limpiar el desorden que había hecho tirando comida y platos por el suelo. A habitación. Primero, recogí todos los platos rotos. No podíamos dejar que nuestro hijo volviera a casa y se cortara con los vidrios rotos. Luego, comencé a limpiar la comida derramada. Ted me miró y sonrió. Parecía como si me estuviera viendo por primera vez. Bonnie, tengo hambre, dijo. ¿Tenemos algo para comer? Te lo cocinaré ahora, Ted, dije nerviosamente. Tienes otro moretón en la cara, dijo, con algo extraño en su voz. ¿Cómo te lo conseguiste? Me, eh, me caí, dije, mirando al suelo. Siempre has sido un poco torpe, dijo. Pero no me casé contigo por tu gracia. Buenas noches, querida, le dije. ¿Te gustaría sentarte conmigo y mirar televisión? Preguntó. Ted, me gustaría mucho, dije, pero no tengo tu energía, estoy agotado y tengo que trabajar mañana. Mañana por la noche, definitivamente veremos televisión juntos. Ese es tu problema, se burló. Estás envejeciendo muy rápido, ya no quieres divertirte, abuela. Salí rápidamente y me fui a la cama. Mientras me acostaba anoche, por primera vez, comencé a pensar en mi matrimonio, mi vida y mi futuro. ¿Cómo es que las cosas se pusieron tan mal? Ted realmente quiso decir lo que dijo, o fue solo el alcohol hablando por él. Un par de veces durante el día, pensé que me odiaba, o al menos que había perdido los estribos. He leído que cuando la mayoría de las personas están borrachas, simplemente les quita el freno. No hacen nada que realmente no quieran hacer, el alcohol simplemente les impide pensar en las consecuencias de sus acciones. ¿Podría esto significar que Ted realmente no me ama ni a mí ni a nuestro hijo? ¿Realmente se siente atrapado por nuestra culpa? Hay otras cosas que me molestaban. Ted había dejado de molestarme por tener intimidad desde hacía algunas semanas. Cuando nos casamos por primera vez, lo hacíamos todo el tiempo. Él siempre estaba conmigo día y noche. Esperaba que yo simplemente lo siguiera y me quitara la ropa. Después de quedar embarazada, tuve un descanso. Ted apenas podía soportar estar en la misma habitación conmigo mientras estaba embarazada. Pasamos unas cuantas noches después de eso, pero Ted se quejó de que se sentía diferente. Dijo que yo no era tan estrecha. De hecho, entonces comencé a sospechar que lo estaba descubriendo de otra persona. No soy estúpido. El hombre no para de una vez al día a una o dos veces al mes, literalmente, de la noche a la mañana. Pensé que, como todo lo demás, era sólo una fase por la que estaba pasando. Estaba seguro de que tarde o temprano el amor lo devolvería a mí. Luego comenzaron las borracheras y los regresos tardíos a casa, y ahora ha empeorado. Acostado ahí esperando dormir, mi mente divagó. Era el final de uno de los días más especiales del año y me permití reflexionar sobre cómo podría haber sido mi vida. Me vi a mí y a mi hijo viviendo en una casa grande y hermosa. Vi a mi hijo pasar tiempo con un hombre al que le encantaba pasar tiempo con él. Los vi jugar fútbol americano y, de hecho, hablar entre ellos. Me vi saliendo de la casa y llamándolos a cenar, que preparé en una hermosa cocina. Al mirarme a mí mismo, nunca tendría que elegir entre comprar leche o huevos. Podríamos tener ambos para siempre. Podríamos comer tocino o salchichas y sémola y cualquier otra cosa cuando quisiéramos. No podía ver la cara del hombre. Estaba sosteniendo el sol a sus espaldas, pero sabía que él me amaba. En algunas partes del sueño, vestía una brillante armadura plateada o gris y montaba un gran caballo blanco. Entonces me di cuenta de que estaba soñando. Mi vida nunca ha sido y probablemente nunca será así. Todo esto me trajo de vuelta al presente. Mientras Ted roncaba en nuestra cama, yo me miraba en el espejo. Empecé a ver que Titi quería parecer mayor de lo que Reclimente era. Ted tenía razón anoche en una cosa, Reclimente no he estado alegre últimamente. Tal vez porque constantemente tengo dos trabajos, preocupándome por dejar a mi hijo con un vecino, tal vez porque estoy tratando de llegar a fin de mes para comprar comida mientras la mayor parte del dinero de Ted se destina al alcohol. Este no fue siempre el caso. Cuando empezamos a salir, Ted hizo todo lo posible por mí. Hizo todo lo posible para impresionarme. Si otro chico me mirara, Ted se enojaría. Me enamoré de él no porque fuera un gran jugador de fútbol, sino porque me amaba tan desesperadamente. Se sentó conmigo y planeó nuestra vida juntos. Por supuesto, nuestras vidas siempre giraron en torno a su ingreso a la NFL. Bueno, en cierto modo lo hicimos. Pasamos de gobernar nuestra escuela a trabajar y luchar mientras Ted estaba en la universidad, a terminar sin diversión en nuestras vidas. Esto es lo más cerca que estaremos de la NFL en estos días. Ted ni siquiera ve fútbol por televisión. Es demasiado molesto para el ver a chicos con los que jugó y contra ellos en la universidad ahora en la categoría profesional. Decidí en ese momento que Francine tenía razón. Necesitaba al menos una noche de fantasía, solo una noche para mirar atrás y ver qué estaban haciendo otras personas con las que fui a la escuela, sin importar si Ted fue o no. Iba a esta reunión. Esteve Perkins estaba sentado ante su escritorio. Eran las 8 de la mañana y estaba mirando los últimos resultados de ventas. Escuchó un pitido de la computadora indicando que había llegado el correo. Revisó su cuenta de Microsoft Access y su bandeja de entrada estaba vacía. Luego recordó que también podía recibir correo en su cuenta personal. Cuando revisó, dio cuatro nuevos mensajes de spam y uno que parecía interesante. Era un recordatorio de la próxima reunión de su escuela, que estaba programada para aproximadamente una semana. Ya había decidido ir, estaba esperando esto. Aceptó dar un discurso, parecía ser una de las personas más exitosas de su promoción. Fue elegido como el candidato con más probabilidades de triunfar y lo consiguió. Fue vicepresidente de marketing de Barrier Corp. La empresa produjo muchos productos de software diferentes, incluido el mundialmente famoso Barrier Firewall. El lema de la empresa, ponga una barrera entre su computadora y los piratas informáticos, era muy famoso. Como uno de los tres vicepresidentes, todos iguales, Esteve ocupaba el segundo lugar en la empresa detrás del director ejecutivo y su misterioso propietario, que rara vez aparecía. Dado que el propietario rara vez aparecía, técnicamente Esteve era efectivamente el segundo al mando de la empresa, o al menos competía por el segundo lugar con los otros vicepresidentes. En el trabajo, su palabra era ley, tenía fama de no sufrir a los tontos y era muy decidido. Su estado de ánimo era voluble y sus pocos subordinados de largo plazo rápidamente aprendieron a sentir en qué dirección soplaba el viento antes de enfrentarlo. En casa era diferente. La esposa de Esteve controlaba todo lo que hacían, ella lo engañó durante años. La atrapó dos veces, solo para que ella respondiera solicitando el divorcio en ambas ocasiones. Ella simplemente le dijo que viven en un estado de propiedad comunitaria, independientemente de quien tenga la culpa, ella recibirá la mitad de sus bienes más la manutención de sus dos hijos, más la pensión alimenticia ya que ella se negó a trabajar. Sus dos hijos eran como el cielo y la tierra, ninguno de ellos se parecía a Esteve, él no los amaba y ambos lo odiaban. Lo peor fue que Jessica ya no lucía como la modelo de lencería que era cuando se casaron, la conoció en su último año de universidad. Allí, como en la escuela secundaria, Esteve jugaba al fútbol como mariscal de campo, estudió marketing porque las clases eran bastante fáciles. De esta manera no interferían en el fútbol ni en las fiestas. Esteve también era inteligente, como mariscal de campo, su trabajo consistía en tomar decisiones rápidas y dirigir el equipo. Una persona estúpida no podría soportar esto. Entonces, cuando se rompió la pierna en cuatro lugares en su último año y vio frustradas sus esperanzas en la NFL, Esteve simplemente cambió a un plan de respaldo. Con su título en marketing, rápidamente encontró un trabajo y ascendió en las filas de la empresa. Cuando él surgió una oportunidad en Berrier, rápidamente cambió de trabajo y continuó su ascenso. Conoció a Jessica en una fiesta en el campus. Era baja y regordeta, como muchas chicas en los vídeos de rap. Sus penetrantes ojos azules y su largo cabello negro lo atraían casi tanto como su gran trasero redondo y sus pechos pequeños pero firmes. Fue amor a primera vista. Ahora, siete años después, Esteve no podía soportar su mirada. Había ganado alrededor de 50 libras y su actitud empeoró. Se había sometido a tantas cirugías plásticas a lo largo de los años tratando de permanecer como si tuviera 22 años, que Esteve no podía distinguir que era real y que no. Su piel era de color naranja oscuro debido a demasiadas visitas a la cama de bronceado, sus pechos ahora eran enormes y claramente artificiales. Su gran trasero redondo, que lucía también en bragas y faldas cuando se conocieron, también había cambiado, ahora parecía un cuenco gigante de cuajada de naranja, lleno de picaduras y celulitis. Seguía temblando mientras caminaba, pero a veces seguía temblando incluso después de detenerse. Esteve tuvo que admitir que se alegraba de que ella empezara a engañarlo. Si no tuviera intimidad con otros hombres, probablemente querría tenerla con él, la idea de esto lo asustó. La única razón por la que no se había divorciado de ella todavía no era por el bagaje emocional de su hijo ni por ningún otro, fue puramente financiero. Simplemente estaba tratando de encontrar una manera de salir del matrimonio sin perder gran parte de sus bienes. Una vez que lo haga, ella será historia. Mientras Esteve leía el correo electrónico, recordó algunas de las mujeres con las que fue a la escuela, algunos de ellos eran hermosos y reclimentes se preguntaba cómo serían dentro de diez años. También se moría por volver a conectarse con algunos de sus amigos del equipo. Miró la invitación, la carta incluía los nombres de varios miembros del comité de bienvenida. Esteve envió una respuesta al correo electrónico, le dijo a la mujer a la que le escribió, Francine Scott, que definitivamente asistiría al evento. Recordó que era bonita pero regordeta, tenía una figura como la de muchas porristas. Ella siempre estaba al lado de otra chica cuyo nombre Esteve ya no recordaba exactamente, Bonnie, tal vez. Esa chica era hermosa, era tan hermosa como una estrella de cine. Esteve no pudo acercarse a ella entonces porque era la novia de uno de sus protectores, qué suerte tuvo ese tipo. Esteve se preguntó cómo sería ella diez años después, probablemente se convirtió en una anciana gorda con cinco niños chillones como todos los demás. Estaba deseando que llegara la reunión de antiguos alumnos. Los planes de Francine iban bien, ella ya tenía cuatro chicos para la salida del armario de Bonnie, solo necesitaba un par más para que la velada fuera reclimenta especial, pero podría arreglárselas con cuatro si fuera necesario. Ella ya había prometido y convencido a Ted de los beneficios del plan y él estaba de acuerdo. Le resultaba difícil creer que a un hombre le importara tan poco la mujer con la que se casaba, sabía que tendría que mantenerlo a raya, pero por ahora estaba deseando tener a Ted bajo su guía. El plan era sencillo, irían a una fiesta de bienvenida y se lo pasarían bien, tres de ellos viajarían juntos. Ted pasaría los siguientes días convenciendo a Bonnie para que fuera. Una vez en la reunión, le ponían alcohol en las bebidas y, cuando estaba borracha, Francine la llevaba a una habitación donde todos los hombres podían turnarse para pasar una noche con Bonnie. Ted, por supuesto, irrumpiría y montaría un gran escándalo, de esta manera, tendría un motivo para divorciarse de ella y toda la simpatía estaría de su lado. Podría dejarla y mudarse con Francine. Una vez iniciado el divorcio, podrá fingir que quiere la custodia del niño, como su madre es tan fácil de conseguir, en realidad no quería la custodia, pero si amenazaba con quitarle al niño, estaba seguro de que podría evitar pagar la manutención. La parte más difícil fue convencer a Ted de que no podía liberarse del matrimonio, Ted estuvo de acuerdo. Esencialmente, vio el trato como intercambiar a la vieja y aburrida Bonnie y su bebé por Francine, habría hecho este trato sin dudarlo. Francine pareció entenderlo mucho mejor, estaban hechos el uno para el otro. Durante el resto de la semana, Francine continuó trabajando en Bonnie por un lado y en su plan por el otro. También tuvo que recordarle a Ted que bajo ninguna circunstancia debía volver a lastimar a Bonnie, nadie querría usarla incluso mientras está en algo si su cara estuviera muy golpeada. Todos los moretones solo le provocarían simpatía, también haría parecer que lo que hizo fue un intento desesperado por evitar la violencia, esto volvería a pintar a Ted como el villano. El jueves, el día antes de la fiesta, Francine y Bonnie fueron de compras. Les tomó más de tres horas y cuatro tiendas de ropa, pero finalmente encontraron el vestido perfecto para Bonnie. Era un hermoso vestido verde que resaltaba sus ojos verdes, sus pequeños pero apetitosos pechos quedaron a la vista gracias al profundo escote y los finos tirantes. El resto del vestido abrazaba su cuerpo como si se lo hubieran pintado. Francine sabía que los chicos notarían inmediatamente a Bonnie con este vestido y su plan tendría éxito. También seleccionaron zapatos y accesorios. Al día siguiente, el día de la fiesta, Bonnie se peinaría y maquillaría para lucir hermosa. El centro comercial tenía un área de comida y Bonnie y Francine se detuvieron allí para tomar algo de comer. Antes de regresar a casa, ambos estaban emocionados y felices por el próximo reencuentro y la oportunidad de volver a ver a todos sus compañeros de escuela, diez años después. Mientras comían, Bonnie notó que un auto se detenía, el conductor salió y le dio las llaves al valet. El coche era un precioso Mustang blanco ártico nuevo. Ninguna de las mujeres vio al conductor, pero Bonnie notó el auto porque estaba segura de que a su hijo le hubiera encantado verlo. Los llamó Mustangs, sus autos favoritos. Incluso a los cuatro años, Alexander salió de su Mustang 3002 Boss 2012 Arctic Witte y le entregó las llaves al valet. Normalmente, no entregaría sus llaves, pero esto era una emergencia, necesitaba algo que ponerse para su décima reunión escolar mañana por la noche. Había decidido ir en el último momento y ahora tenía que buscar un traje a toda prisa. Alex tenía muchos disfraces, pero necesitaba algo diferente. En la mayoría de los lugares a los que iba, se vestía como quería, pero esta vez necesitaba mantener un perfil bajo. Esperaba simplemente colarse y disfrutar viendo a quienes lo trataban mal en la escuela y ver cómo terminaban. Durante mis años escolares, todo era diferente que en la vida real. Alex tardó en florecer en la escuela, era muy estudioso y débil. También estaba demasiado ansioso por intentar encajar, lo llamaban Alejandro el Goma. Obtuvo este apodo porque era un nerd y ponía de los nervios a todos. Era tan malo que tenía muy pocos amigos, ni siquiera los nerds querían hablar con él. Después de la secundaria, fue a la universidad y se graduó en programación de software. Mientras estaba en la universidad, cambió sus gruesas gafas por lentes de contacto, se cortó el pelo grasiento y empezó a hacer ejercicio en el gimnasio. En su último año, comenzó a atraer la atención de algunas chicas del campus. Dos años después de graduarse de la universidad mientras trabajaba en Geek Squad en Best Buy, desarrolló la primera versión de su software de Firewall. Ahora, cuatro años después, es dueño de varios negocios diferentes, en casi todos los negocios tenía una mano derecha que se encargaba del día a día de la empresa. Una vez que Alex alcanzó un cierto nivel de éxito financiero, ahorrar y aumentar el dinero para él perdió su significado. Le gustaba viajar, aprender cosas nuevas y probar nuevas ideas, por lo que dejó la gestión de sus negocios a sus empleados. Fue una decisión espontánea a asistir a la reunión. De hecho, más que una decisión espontánea, fue un susurro y una oportunidad de saldar viejas deudas. Había varias maneras en que podría haberlo hecho, pero quería tomárselo como algo personal. Bonnie, la noche de la fiesta, todavía no estaba segura de ir. Sorprendentemente, Ted había estado muy tranquilo los últimos días. Me preguntó sobre la reunión un par de veces y, extrañamente, parecía que tenía muchas ganas de que llegara. Ni siquiera se quejó de los juguetes nuevos de Bobby más de un par de veces. Si no lo supiera mejor, habría pensado que estaba planeando algo. A Ted siempre le encantó sorprenderme con pequeños obsequios y juegos. La idea de que podría salir del hoyo en el que había estado durante los últimos años era buena, pero no fui tan ingenuo como para pensar que los malos tiempos habían terminado. En algún lugar del fondo de mi mente, estaba seguro de que la reunión de antiguos alumnos tenía algo que ver con esto, quizás Ted estaba planeando algo para la reunión de la escuela secundaria. Tuve la idea de que tal vez le iba a gastar una broma a uno de los niños a los que solía burlarse en la escuela. Ted era un gran tipo en aquel entonces, pero era bastante cruel con algunos de los estudiantes menos adeptos socialmente. Esperaba que lo superara, pero al menos ahora su ira no estaba dirigida hacia mí, y eso era bueno. Puede ser que esté equivocado, esperaba estar equivocado. Esperaba con todo mi corazón que el solo hecho de salir y hacer algo juntos mejorara el estado de ánimo de mi marido. Después de todo, hace unos días se quejaba de que nunca hacemos nada divertido, ahora vamos a salir y tener la oportunidad de comparar notas con personas que no hemos visto en mucho tiempo, tal vez renovar viejos conocidos y amistades nos traigan nuevas oportunidades. En este punto, Ted no ha visto mi vestido para quejarse o preguntar de dónde vino el dinero. Realmente esperaba que estuviera tan ocupado consigo mismo que no se diera cuenta. En el fondo, realmente esperaba que él me viera en él y que reavivaría su amor por mí, tal vez incluso tanto que comenzaría a intentar pasar una noche conmigo en lugar de buscar en otra parte. Francine siempre me decía que lo que era bueno para el ganso era bueno para el ganso. Creo que quería que empezara a engañar a Ted como lo hizo él. Supongo que ella no entiende que simplemente no estoy conectado de esa manera. Toda mi vida me he acostado con un solo hombre. Ni siquiera sabría cómo empezar algo con un extraño. En los últimos días, los moretones en mi cara se habían curado hasta el punto que el maquillaje podía cubrirlos. Al menos ahora no parecía que alguien me hubiera golpeado. Bobby también estaba más feliz y eso realmente me hizo feliz. Ted, aunque no pasó tiempo con nuestro hijo, al menos no le gritó ni se burló de él. Parecía simplemente ignorarlo. El otro día, mientras al entrar a la cocina a tomar una cerveza, Ted incluso dijo, deberías darles jugo a tus hijos. Era muy similar al cuidado de los padres, así que, en mi opinión, las cosas estaban mejorando. Sin embargo, hubo un par de cosas que realmente me molestaron. Me interesaba cómo serían todas estas mujeres altamente educadas con las que estudiábamos. Serían esposas y madres como yo, o serían mujeres de carrera independientes que me tratan como una especie de anacronismo de una época pasada. En la escuela traté de ser amable con todos. Siempre hablé con todos los que hablaron conmigo, e incluso con algunos que no. Pero siempre hubo niños que me dieron como una rubia cabeza hueca porque mi cabello era rubio y era animadora. Estoy seguro de que algunos de ellos querrán demostrarme que tienen mucho más éxito que yo. Realmente no lo veo así, aunque podría ser porque para mí el éxito es tener a alguien que me quiera y un buen hogar. Estoy casi allí. Estoy seguro de que en el fondo Ted me ama. Nos cuesta llegar a fin de mes con la hipoteca, pero tenemos nuestra propia casita. Nuestros muebles y cosas no son geniales, pero si Ted hubiera podido ser más amable con Bobby y conmigo, yo sería la mujer más feliz y satisfecha del mundo. Quizás si vamos a la reunión y ve que no somos la peor pareja entre nuestros compañeros, empezará a valorar lo que tiene y a tratarnos mejor. Esteve Perkins estaba a punto de irse a pasar la noche cuando sonó su teléfono. Perkins dijo bruscamente. Tenía muy poco tiempo que perder, había tenido un día difícil y estaba deseando que llegara a la reunión. Solo quería volver a casa y ponerse el traje nuevo que compró. Ensayó su discurso en el coche, le quedaban fuerzas suficientes para discutir con su esposa. Estaba seguro de que si Jessica supiera lo mucho que esperaba esa reunión, ella también querría ir. Ella no querría estar junto a él y ser su esposa, no, a ella le gustaría ir solo para arruinarle la velada y avergonzarlo. Además, estaba el hecho de que Esteve simplemente odiaba muchísimo a Jessica. Cometió el peor error que puede cometer una mujer. Hay un viejo dicho, las mujeres se casan con un hombre porque creen que cambiará, pero los hombres se casan con una mujer porque quieren que siga igual. Jessica ha cambiado, ella crecerá y engordará. Ella ya no era la modelo de lencería risueña de la que se había enamorado, con la personalidad siempre alegre que amaba. Si Jess hubiera crecido pero conservado su individualidad, Esteve probablemente todavía la amaría hoy, simplemente habría más de ella a quien amar. A Esteve ya le gustaba que sus mujeres tuvieran un poco de carne, Jess no fue diferente. Cuando se conocieron, ella tenía piernas grandes y un trasero grande. Luego se hicieron más ricos y ella desarrolló una sensación de privilegio acorde con su tamaño físico. Ella comenzó a esperar que las cosas siempre saldrían como ella esperaba, o de lo contrario, cada pequeño desacuerdo entre ellos se convertiría en la tercera guerra mundial, e significaba ego. Ahora, a Esteve le resultaba difícil ver incluso lo más mínimo de la chica de la que se había enamorado. Ambos hicieron trampa, ambos sabían lo que había hecho el otro, si no con quién, y ambos esperaban resultados diferentes. Jessica esperaba que eventualmente llegarían a un acuerdo y tal vez cuando fueran mayores dejarían de engañarse y se redescubrirían el uno al otro. Pero, en su opinión, no iba a darse por vencida. Cada vez que sospechaba que Esteve le hacía trampa, lo hacía dos veces. En el fondo, quería que su matrimonio fuera fuerte, pero no iba a luchar sola por ello. Esteve, como en los negocios, solo pensaba en las ganancias. Si pudiera divorciarse de Jessica sin perder un brazo y una pierna, lo haría en un instante. Lo último que hizo fue hacer pruebas de ADN a sus dos hijos. Si uno u otro no era suyo, y dado que ambos parecían completamente diferentes, había muchas posibilidades de que al menos uno de ellos no lo fuera. Solo le ayudaría. Esteve pensó que demostrar esto sería un buen punto de partida para su divorcio. Podría amenazarla con avergonzarla obligándola a aceptar un acuerdo de divorcio aceptable. Quizás podría regalarle una casa y trasladarla a un bonito apartamento. Si pudiera hacer arreglos para que su hijo no tuviera manutención o solo manutención para su hijo, sería fantástico, sin pensión alimenticia o pensión alimenticia mínima, y llegarían a un acuerdo. Quizás incluso aceptaría un pago global y terminaría con todo. Jessica podría recuperar su gordo quinto puesto. Era una quimera y él lo sabía. ¿Cómo diablos volvería Jessica a trabajar? No conocía un solo lugar que contratara modelos de lencería que pesaran más de 100 kilos. Y aparte de gritar y discutir, Jessica no había adquirido ninguna habilidad desde que renunció. Incluso pensar en Jessica lo deprimía aún más. Hola, dijo por teléfono con aún más irritación. Hola, Esteve. Ella es Francine, dijo la voz por teléfono. ¿Aún irás a la reunión de esta noche, no? Sí, dijo Esteve. Me voy a casa ahora a cambiarme de ropa. ¿Traerás a la señora Perkins esta noche? Preguntó Francine. No, dijo Esteve. Ella tiene otras obligaciones. Bueno, en cierto modo, podría ser bueno para ti, dijo Francine. Déjame ir directo al punto. ¿Te acuerdas de Bonnie Williams? ¿No era porrista? Era muy bonita. Tenía cabello rubio y una linda figura. Era un poco delgada para mí, pero muy, muy bonita. ¿Bien? Eso es todo, dijo Francine. Ella todavía luce más o menos igual. ¿Qué tal si asistimos a una fiesta privada especial con ella? U.M., no lo sé, dijo Esteve. ¿Cuánto me costará y qué pasará en esta fiesta? No te costará ni un centavo. Será completamente confidencial y podrás hacer lo que quieras, dijo Francine. Bueno, ¿no estaba ella con uno de mis compañeros de equipo? Preguntó Esteve. ¿Lo que le sucedió? Oh, Ted, dijo Francine. Él estará allí. Están en una relación abierta y él está de acuerdo con eso. Los chicos la calentarán y luego tendrán una intimidad entre ellos. Parece que estas cosas son juegos previos para ellos. Maldita sea. No iría a espaldas de un compañero de equipo, pero sí a él no le importa. Esteve se cayó. Ella realmente era muy hermosa. Cuenten conmigo, dijo Esteve. Está bien, Esteve. Te reservaremos un asiento, dijo Francine, colgando. Diablos, eso elevó el número de chicos a diez, pensó. Le resultaba difícil creer cuántos chicos que conocían todavía recordaban a Bonnie y la querían, incluso los casados querían su oportunidad con el pequeño quinto lugar de Bonnie. Era simplemente injusto. La mayoría de los chicos con los que habló apenas recordaban a Francine, pero todos recordaban a Bonnie. Fue simplemente injusto. Esto era una tontería. Solo porque pesaba unos cuantos kilos más que Bonnie no significaba nada. Francine podría tener una noche con Bonnie por única vez. Incluso el marido de Bonnie disfrutaba de la intimidad con Francine más que con Bonnie. Ted debería le han preguntado. Terminó teniendo una relación íntima con ambas mujeres. En el fondo de su mente, Francine consideró tener una relación íntima con Bonnie por su cuenta. La única diferencia sería que ella estaría consciente y dispuesta, aunque fuera pobre. Bonnie estaría bajo algo y fuera de sí. Francine sabía que no podía hacerlo porque Ted estaría enojado con ella. Estaba seguro de que Francine sería toda suya mañana y no la querría si pensara que ella. Era una chica disponible. Dejó la idea en un segundo plano y decidió que guardaría todos los números de los chicos y la información de contacto para cuando se cansara de Ted o si Bonnie alguna vez recuperaba su sentido de orgullo y exigía otro golpe. Francine simplemente organizará su versión de una fiesta. Entonces todos sabrán quién es realmente más sexy, sonrió Francine y luego se desnudó y se dirigió a la ducha. Todo estaba listo. Desde el momento en que se sientan a la mesa, el camarero le servirá bebidas a Bonnie mezcladas con un cóctel interesante. Era de acción lenta, por lo que tardaría aproximadamente una hora en empezar a funcionar. Pero una vez que lo hizo, la pobre pequeña Bonnie estaba lista para cualquier objeto cilíndrico que pudiera encontrar. Francine necesitaba darse prisa y prepararse. Bonnie podría regresar de la peluquería en cualquier momento. Menos de media hora después, oyó sonar el timbre. Se puso una bata sobre el vestido y bajó las escaleras para contestar. Miró por la mirilla y vio a Ted parado allí, apenas capaz de mantenerse en pie. Abrió la puerta. E inmediatamente olió a alcohol en su aliento. ¿Qué te parece nuestra historia de hoy? La historia me ha parecido muy interesante, no podía dejar de verla. ¿Cuál fue su impresión? Escribe en los comentarios. Nos vemos en los comentarios. Gracias.